de la ciudad de la ciudad de Buenas noches, bienvenidos a Terraza de Noticias. Les acompaña Brita Félix. Es el miércoles once de octubre del año dos mil veintitrés. De inmediato damos inicio formal con los titulares. El gobierno deja inaugurado importante centro de entrenamiento policial. Joel Santos espera resultados de investigación sobre incendios de en mercado fronterizo. Haitianos deciden no abrir su frontera con Dajabón. Al menos veintiocho módulos afectados en mercado de Dajabón. Engaza, los hospitales a punto del colapso por corte eléctrico y escasez de insumos y personal. Boda de Michelle Salas, hija de Luis Miguel, se realizaría en República Dominicana. Damos inicio a la primera información de la noche y es que en Gaspar Hernández, el presidente Luis Abinader inauguró este miércoles el nuevo centro de entrenamiento policial en este municipio que servirá de entrenamiento para la incapacitación de unos tres mil nuevos miembros de la institución como parte del programa de trabajo establecido para llevar a cabo la reforma policial. El jefe de estado dijo que el programa de formación que se implementará en ese moderno centro para los nuevos policías está diseñado para adquirir competencias con el propósito de desarrollar en ellos las habilidades y destrezas necesarias que deben demostrar ante los ciudadanos. Mientras que el ministro de la presidencia, Joel Santos, manifestó que el gobierno espera los resultados de la investigación con relación al incendio que se produjo este miércoles en Dajabón, previo a la reapertura del mercado binacional. Asimismo, explicó que para tomar cualquier decisión se debe esperar los resultados de dicha investigación. El funcionario agregó que el gobierno continuará con su estrategia y de salvaguardar y proteger la soberanía nacional. Mientras que a las 9.40 de la mañana de este miércoles abrieron las puertas del lado dominicano de la frontera con Haití en Dajabón para el primer día de intercambio comercial, luego de que el gobierno dominicano ordenó su cierre el viernes 15 de septiembre, Elio Uceta, de la Dirección Central de Migración, en el lugar, dijo que sostuvieron encuentros con autoridades haitianas para informarles que la reapertura del paso fronterizo sólo para actividades comerciales y que un principio se mostraron de acuerdo, pero en esta mañana decidieron no abrir sus puertas. Preguntando si la decisión haitiana fue tomada por civiles o por la alcaldía de la comunidad fronteriza Juana Méndez, el funcionario dominicano dijo que evidentemente quien haya tomado la decisión tenía algún nivel de influencia. Mientras que el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, expresó que de manera preliminar se estima que al menos 28 módulos han resultado afectados por el incendio registrado en el mercado fronterizo. Por el momento se desconoce qué habría causado el incendio, mientras que las autoridades indicaron que iniciarían una investigación para determinar el origen. Espera que las actividades comerciales con el mercado binacional con Haití se iniciaran este miércoles a las 6 de la mañana a través de corredores peatonales, según lo informado por el ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó. Cambiamos de tema y es que los casos de pacientes sospechosos de dengue alcanzan un acumulado de 11,681 en lo que va de este año 2023. Solo durante la semana epidemiológica número 39 se reportaron 1,180 posibles infecciones de este virus transmitido por la picadura del mosquito Aedes aegypti. La información fue ofrecida por el viceministro de salud colectiva, Eladio Pérez, quien aseguró que a nivel mundial la incidencia de dengue es bastante alta, citando el ejemplo de países como Brasil, que en lo que va de año registra más de 2.5 millones de casos. A pesar de ese panorama mundial, Pérez insiste en que la curva muestra un descenso paulatino de los pacientes afectados. El epidemiólogo explicó que la semana 35 se contabilizaron 1,401 casos, iniciándose el conteo a la baja. Ahora pasamos con el informe del tiempo y es que la condición del clima permanecerá sin cambios apreciables, producto de la incidencia de un sistema de alta presión que domina todo el Caribe Central, la cual mantiene un ambiente de estabilidad atmosférica, además de ligeras concentraciones de polvo de Sahara que limitarían las lluvias sobre gran parte de la geografía nacional. La ONAMED indica que solo se prevén algunos chubascos ampliamente aislados en la tarde hacia algunas localidades las regiones noroeste y la cordillera central, especialmente en las provincias La Altagracia, San Juan, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Alto Mayor y Monte Plata. Las temperaturas estarán calurosas debido al viento cálido del sureste, por tanto se recomienda mantenerse hidratados, vestir ropas ligeras de colores claros y no exponerse directamente a la radiación solar entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Vamos ahora a la primera pausa de regreso. Continuamos con más información. Luego de la pausa, niños encuentran Granada en el Ceibo. Cerca de 28 millones de empleos podrían perderse en la transición a la economía verde.